Hola compañeros biónicos, hoy estamos de nuevo aquí para hablar de datos. Datos que son uno de los tres elementos por los que la inteligencia artificial ha explosionado en los últimos años. Los otros dos, como ya sabéis, son los algoritmos y las capacidades de procesamiento. Para hablar de datos os traigo aquí un centro de datos. ¿Queréis verlo? Esto es un centro de datos de hace 10 años de una empresa de tamaño medio. 32 terabytes en 10 x 15 centímetros. Para que os hagáis una idea, aquí dentro caben 168 iPhone XS Max de 256 gigas. Otro ejemplo, aquí dentro entran alrededor un poquito más de 8.000 películas con definición 4K Ultra HD. Y me diréis, ¿y por qué es tan importante ahora un centro de datos, una memoria flash de estas características? El almacenamiento flash como el que veis aquí no es ninguna novedad. La verdad es que ya llevamos muchos años con ellos, desde el año finales de los años 80. Tenemos almacenamiento flash en ordenadores, portátiles. La gran ventaja de este tipo de memorias frente a los discos duros es que son bastante más fiables. Y es por eso, por lo que la mayoría de los centros de datos, grandes centros de datos que hay en la actualidad, de las grandes compañías, evidentemente, están llenos de armarios de este tipo de dispositivos. Y ya no hablamos de teras, hablamos de exabytes, hablamos de zabytes y hablamos de petabytes. La verdad es que traducirlos a ejemplos como los que he puesto antes sería muchísimo más complicado porque serían miles de millones de dispositivos de las características que antes he comentado. Compañeros biónicos, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Por supuesto, suscribiros y dejadnos vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!